¿Por qué estés en esa posición tan chistosa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de más chica! Se emputaron Oigan como se dieron cuenta Hoy no hicimos el más mínimo esfuerzo por tender la cama Porque hoy trabajamos en algo genial Oh yeah Desde la sala Les quiero contar que tuve una nueva aventura ahorita Sacando a Ramón al parque Me metí al ascensor normal, pedí el piso 1 Y los botones no se encendían Y entonces dije como Le pasó algo como a la luz Como de la pantalita esta Del tecladito este Y no, o sea ninguno prendía nada Entonces dije como bueno pues nada me salgo Y pues me tocará bajar seis pisos Con Ramón alzado Y la sombrilla de seguridad Porque pues nada que hacer Pero se empezó a mover y yo como what the fuck Entonces no me dejaba ni abrir la puerta para salirme Y empezó como a bajarse súper lento Pero fue muy extraño Y empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar Y llegó hasta el primero Entonces asumí que pues estaba normal Y solo no había prendido la luz Pero pues había detectado cuando espiche el 1 Pues resulta que llegamos al 1 Y yo como Y estuve como un minuto y no se abrió Y yo como no me voy a paniquear, no me voy a paniquear Y Ramón ya estaba pues desesperado Porque Ramón entiende cuando el ascensor ya llega a donde debe llegar Entonces fue muy tierno Y él empezó a desesperarse Y yo como Y seguía espichando todos los botones Nada servía Hasta que espiche el botón de la campana Tenía miedo porque no sé qué pasa Y efectivamente empezó a sonar una alarma dentro del ascensor Y me paniqué un poco Pero me dio ataque de risa por algún motivo Como que me dio risa Porque antes de salir Calle está haciendo un live Entonces me dijo como Me da cosa que salga sin mí Sin el celular Porque uno nunca sabe Y a mí no me gusta salir ya jamás con el celular Porque me parece súper peligroso Entonces le dije como Igual no me va a pasar nada Y cuando estaba abajo espichando todos los botones Fue como Donde no sirva el botón de emergencia Me queda aquí toda la vida Con Ramón además Y nadie nunca lo va a saber Porque no habría ni... O sea pensé que no habría de afuera Y yo como ¿Y ahora qué? Y por fin sirvió el botón Y se empezó a sonar la alarma Me dio ataque de risa Y ya me habló como El portero por el micrófono Como Entonces ya cuando pues Escuché su voz me tranquilicé Y le dije como Auxilio No entiendo por qué Estoy encerrada Pero estoy encerrada Entonces él vino y se Y pues abrió la puerta Hasta afuera Normal O sea como que solo no sirve Desde dentro Pero fue muy chistoso Y nada salí Fuimos al parque Normal Y claro volví Ya llamaron como al técnico Porque algo sí le pasa al ascensor Entonces nos tocó subir Seis pisos Con Ramón Alzado Con sombrilla gigante Porque salgo con un Coso que parece un bate Y con Ramón alzado Y estoy muy Efectivamente que Mamada Estoy agotada Porque Ramón pesa No crean Pero es que él no puede subir Seis pisos Por su columna Y sus paticas le duelen Entonces me tocó alzarlo Y es que esa sombrilla gigante De verdad No se imaginan Con el palo que salgo Desde que inició la cuarentena Entonces Sí Eso pasó Y a Ramón le coquetearon Dos perritas Pero Ramón no tenía Ningún interés Y ya Esa fue mi Mi travesía Sacando a Ramón Que es lo único Extraño que pasa En el día En cuarentena Y fuera todo El ejercicio que hice Esta mañana Era una rutina Solo de Bot Entonces Con esos seis pisos Alzando peso Peso real A mi hijo Espero tener un gran trasero Creo que fue el universo Colaborando A mi déficit de Coulibris Ay Esa cara Esa cara Muéstrales a todos Esa carita Ay Tan lindo Ay mi amor Ay Ay no Esos bigotes Están bellos Ay miren Esos dientecitos De mujerita Ay 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 Muestra tu vetadura Y te doy el hueso Muéstrala Muéstrala Es que tienes unos dientes Muy lindos Gordo del mundo Merece verlos Mira Mira Ay que lindo ¿Qué pasó? Ay gorda Qué rabia Qué rabia Qué rabia Se me cae Mi cuadro Ay Qué rabia Pero ¿Por qué te da tanta rabia? En mis etancias ¿En dónde? En el bebo Ush Te lo voy a la mano ¿Y no vas a prender la luz de esta penumbra? Es que sí Es que estoy tratando de poner las cosas Para poder salir de esta cueva Porque acá también está encuevado Eso que escucharon es que Me hice un rato en el cuarto Porque quería hacerme en la cama Un poche estaba en la sala Y Estábamos en la penumbra Porque ya se fue la luz Y Ella no sabía que la estaba grabando Para que vean Cómo se queja De tierno De tierno De tierno De tierno Y después me preguntan ¿Por qué me dan gonos de chuzorlos? Ay, hola 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 Ay, me he pinchado Ay Ay, un pollito Au, au Acuérdate que el pelo largo Me fastidia Porque me lo piso Y me lo pisas Auxilio Ay, no, ay, papá Ay, me he insultito No, ay, papá Ay, no, ay, mi pegue